La gran mayoría de los asuntos que se siguen a través del nuevo sistema de justicia penal no proceden a favor del agraviado por la mala actuación de la policía investigadora o la que realizó la aprehensión. María Dolores Viveros Amador, abogada litigante y representante en Veracruz de la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio, mencionó que al incumplir con los protocolos establecidos se cometen faltas que echan abajo los casos. Decapacitar no solo a los abogados, sino a los policías, quienes constituyen el primer contacto con las partes. Se falta muchísima capacitación a los abogados, a los estudiantes que piden el nuevo ingreso de la licenciatura de Derecho y es muy importante. Me mencionaban hace un momento los medios de comunicación en que por qué este sistema es para los delincuentes. Le digo que no, que no es para delincuentes, es para que los operadores estén capacitados y sepan la manera en que deben de actuar. Si el abogado está capacitado, sabe cómo llevar el proceso, va a ponerle de evidencia a la autoridad y por lo tanto la autoridad tendrá que absorber a la persona porque el protocolo de actuación o de investigación no se llevó a cabo como debería. Insistió en que los policías deben ser capacitados ya que son el primer contacto con la persona aprendida. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.